Nueve personas se han visto abocadas a compartir un piso de 50 metros cuadrados. Hay cuatro pequeños, no cabemos en la vivienda, somos mucha gente. Hace seis años me detectaron cáncer, estoy enfermo, tengo muchas secuelas. Nueve meses hacinados y sin una solución. Las inmobiliarias no me dan esa oportunidad de poderme alquilar uno, que por lo menos a ver si está de esta otra manera. Ya que nadie me hace caso, nada más hace que cerrarme puertas y puertas y puertas, que me pueda abrir una puerta para poder tener una vivienda con mi mujer y mis hijos. José busca un apoyo institucional, por eso hoy acude al Procurador del Común arropado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por oportunidades he tenido de poder, con la mayoría de gente, pegar patada y meterme. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero llevar todo por lo legal, hacer las cosas en mi vida. Está acreditado tanto en los CEAS como en la Junta de Castilla y León todos sus antecedentes. De hecho, además, está cobrando la renta garantizada, con lo cual tiene toda la documentación. Y lo que estamos pidiendo es a las administraciones públicas que pongan ya viviendas de una vez a gente que lo necesita realmente de verdad. Está dispuesto a pagar hasta 200 euros. Aseguran que hay viviendas vacías del Estado y que deberían primar de cara a su ocupación los casos más urgentes como el de José.